Se nos pasa el tiempo también ¡Opa! ¡Maya! ¡Uy! ¡Mientras para gozar y bailar con los doctores de la cabana! Se va pasando el tiempo y no nos damos cuenta Y como más malo y como de novio Se va pasando el tiempo y que nos manejamos Y como más malo y solo quedan recuerdos Y así quedan los niños Si ahora no te bajas Que no se apague el juego Que no más tiene herido Me desplazan los días Me desplazan los años Me desplazan los viejos Pero no también toca Que no se apague el sabor ¡Uy! Me desplazan los días Me desplazan los días Y no nos damos cuenta Que el tiempo va pasando Y como más malo y como de novio Se va pasando el tiempo Y como más malo y como de novio Que el tiempo va pasando Que el tiempo va pasando Y solo quedan recuerdos Y como más malo y como de novio Y como más malo y como de novio Y aunque el tiempo se vaya Me desplazan los días Me desplazan los años Me desplazan los años Me desplazan los tiempos Pero no también lo va ¡Uy! ¡Uy! Y vuelve el sabor ¡Uy! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Esto! ¡Fue! ¿Verdad que lo que hacen es que las ocupaciones Que tomen todo el tiempo, pero no también nunca ¿Verdad que lo que hacen es que las ocupaciones Que tomen todo el tiempo, pero no también nunca ¡Oy! 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 Uno de los temas que yo he hecho también ¡Oy! ¡Oy!